Este es Silo de Silite Bien para el mundo entero. Estamos desde la Biblioteca Departamental acá en la ciudad de Cali, Colombia, en Sudamérica. Silo de Silite Bien para el mundo entero. Este es en la Biblioteca Departamental. Acá en el nativo camino real, calle Quinta, en la ciudad. Y aquí al fondo, nuestro hermoso barrio Silo de. Vamos a buscarlo. Aquí está la estrella de Silo de. Silo de Silite para el mundo entero. Esta hermosa panorámica de la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, Sudamérica. Sur de la ciudad. Y allá con la estrella de Silo. Ya comienza a iluminar esta tarde. Acá en la ciudad de Santiago de Cali. Si lo ve que le falta iluminar mucho, más del 70% está totalmente apagado. Y Megaproyectos no hace absolutamente nada para cambiar los bombillos. Se lo ha dicho a la Administración Municipal, pero no hacen caso. Esta es una queja que hacemos por este video que estamos viendo aquí desde el activo camino real, calle Quinta. Les pueden notar ahí que no se ve casi la estrella. Se ve una cosita nomás de quilomina. Más del 70% está totalmente fuera de servicio. Sí lo es Silite para el mundo entero. Sí lo es Silite para el mundo entero. Vamos a ver las cruces. Sí lo es Silite. Sí lo es Silite.